Hola chicos que tal yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer Hola chicos que tal por fin por fin hemos llegado al final de nuestra historia al final del mundo 11 y la verdad tengo miedo no quiero entrar al pasaje pero bueno tenemos que comenzar así que vamos a descargar los 15 megas que hay que descargar ok volvemos luego esto así que antes de comenzar vamos a saludar a los miembros del canal y empezamos con el premio al mejor héroe de Canterbury es para los miembros del canal obviamente y comenzamos saludando a Oscar Mejía, Mari, Hany, Lu, Natalia Valenzuela, A1, Angamer, Sevilca, Beaccionario, Bozonex, Gonzalo Escobar, Labianchi, Carlos Sánchez, Dragón del G, Xd, Saki Prudencio, Omega 068, Aogetachmi, Luigi 89, Snips, G-san, Barry StrictFries y Chico H1.0 un enorme saludo para todos ustedes un gran abrazo virtual y ahora sí ya podemos comenzar con el vídeo muchas gracias chicos son los mejores se pasaron y ahora sí comenzamos con el vídeo del mundo 11 uy oh shit yo no quería llegar a esta parte todavía viejo los pasajes han estado brutales brutales así como que uff esperamos que se cargue el poder y nos lanzamos con todo Kamikaze mente insisto la estrategia de siempre derrotar a los tipos con las torres en este caso primero y si es que hay alguien con láser ellos serían después oh están wey ya ya para wey wey ya ya wey no hombre qué manera de tirarme las bolas literalmente estos tipos chan oh no no uy uy por dos segundos como que uff uff ya no pero ya pasamos bien suspiro de alivio si de verdad venía vengo nervioso a este mundo ya ya otra vez vamos con todo si no pa' qué vamos oh shit vamos cadena completa ayúdame a vencer a estos enemigos uh chuchuchuchuchu ya no está tan difícil todavía oh me transpiran los dedos chicos jajaja estoy nervioso de verdad lo que pasa es que a ver insisto los pasajes de este mundo han estado pero terroríficos han estado del terror los pasajes del mundo 11 este hasta el momento no está tan difícil creo que por lejos el peor ha sido el pasaje 2 si mal no recuerdo creo que lo bloqueé jajaja de los puros de los puros nervios oh shit recuerdos de vietnam dame oh 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 porque hay tanto rayos de todos lados dónde estás uy uy pega 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 oh shit otra vez de nuevo abajo uy me llevó una explosión menos mal que estaba con el poder menos mal que estaba solo también oh fuck 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 arriba 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 corre 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 muere, maldito mago invasor oh shit, de nuevo, arriba no, era el otro, el otro, pensé que era el de abajo no, era el de arriba holy shit, está difícil oh, pero por qué no, pero me voy a pasar aquí ya, ya, si me muero, me muero no oh, no, no voy a poder pasar oh shit, oh shit no, voy a morir no, corre, corre, oh, no, no que toque, que toque, que toque, ah, no voy ah, que hago, la continúo o no la continúo voy a reiniciar, vamos a reiniciar porque no sé cuánto me quedará creo que aún falta mucho, falta mucho para poder llegar al final así que vamos a continuar y vamos a pasar nuevamente todo otra vez que difícil está esto creo que me acabo de auto arrepentir de mis palabras las cuales dije recién de que no, esto está fácil algo estoy haciendo mal esperenme, esperenme las torres me están haciendo, oh fuck, no me fijé oh, se murió Gabriela oh, y nadie, oh, oh me mataron a todos que hago yo ahora, no voy a pasar con la princesa solo ya que me maten mejor empezamos otra vez intento número 3 ya, sí suscríbanse para darme ánimos, por favor los necesito en este momento necesito un abrazo necesito un ejército oh, que está difícil yo venía súper, no sé cómo avancé tanto la primera vez venía súper, súper confiado y dije, no, si no está tan difícil vamos a pasar y ahora sí, concentración total oh, oh y cómo pasé tan fácil recién y ahora me está aguantando tanto algo estoy haciendo mal, insisto bueno, no le estoy pagando las torres claramente y claro, las torres tienen este poder de oh, ya me mataron oh, oh, oh estoy viendo cómo baja la energía de mis compañeros y la mía propia y me estoy yendo a la B otra vez lentamente no, ya nada que hacer ya que me maten no sé al final ¿qué saco yo? ¿qué saco yo con avanzar solamente con Marina? no voy a avanzar más allá matenme, por favor gracias gracias ya esta vez esta vez voy con todo ahora sí full concentración no puedo perder tanto la tercera la tercera ya pude la poner de las pilas, hombre ahora sí ahora sí ya cuatro tres dos uno vamos las torres primero las torres corro, esquivo, pego corro, esquivo cadena pego, tiro todo escupo no sé le tiro el pelo oh shit vamos, vamos, vamos vamos oh, ese me colapsó ya pero ahora sí voy a pasar, voy a pasar voy a pasar voy a pasar estos tipos de las bolas están muy pesados oh, pensé que la torre estaba muerta ahora sí ahora sí, cierto sí, ahora sí ahora recuperamos energía vamos que se puede ya ahora sí ya, ahora sí oh shit viejo viejo ahora sí atacamos por acá tenemos que hacerlo rápidamente ya matamos una torre maravilloso oh shit vamos a la segunda oh fuck 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 ahora sí vamos vamos uy 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 me quedo corta la cadena me quedo corta me quedo corta lo logro, no lo logro vamos que se puede ah, pero me queda el gordito vamos que se puede ya, la hago, la hago, la hago y aquí pasamos bien si esto no es lo difícil en la que viene bueno, si está difícil la verdad no se me olvidó que venía esta parte ya estaba confiando al ojo, al ojo, al ojo, al ojo yo no sé cómo o sea, me imagino que se puede yo no voy a decir que no pero debe ser muy muy difícil pasar este nivel todos todo el mundo once me refiero sin tener a la princesa de verdad en mi caso yo lo veo casi imposible eh vamos ahora sí vamos a atacar directamente los que están acá adentro oh, estuvo maravilloso esa jugada maté como a cuatro cinco por lo menos oh, falta la torre del fondo se me va a morir marina ahí abajo se sigue ahí no puedo bajar yo no, si bajo yo se mueren todos y ahora sí vamos ya, por lo menos ya derroté a eso ahora sí maldita torre chiné yo sabía sacrificio de marina nada que hacer muere 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 uy 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 casi me matan a todo el equipo casi casi ¿se fijaron? ¿se fijaron en eso? holy shit holy shit eh 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 está como difícil ¿qué hay que hacer acá? un gancho de imagen no tiene que haber al otro lado ¿o no? no veo el símbolo del ganchito y acá aquí sí, aquí sí ah, estaba más la de ahí no estaba no estaba de derecho a derecho por eso no lo encontré la primera vez sígueme marina anda en el sarcófago es una vampira ahora oh shit ya vamos oh fuck mira, fue buena idea correr directo hasta el fondo porque si se fijan pude llegar más rápido oh, pero me falta el otro oh, no voy a sobrevivir oh shit mi equipo no menos mal que estaba en la orillita alcanzé a pegarle a uno aunque sea de los rayos lásers estos tipejos ahora sí pasé la torre está lista le pegué un golpe me voy al otro listo ya vamos, vamos, vamos todo bien, todo bien todo bien vamos al otro lado al otro lado al otro lado corre, corre, corre uy, uy, uy ya si con un golpe el hago no es necesario matarlo directamente pero por lo menos un golpe me hace falta igual marina con su escudo que pone la defensa a todo el equipo pero creo que vamos relativamente bien todavía uno menos no es tanto el daño aunque insisto marina ay ay me dolió oh shit ya vamos otra vez de nuevo hasta el fondo lo que más puede oh fuck había una hasta aquí no oh shit tiré muy rápido de la cadena no, no voy a hacer todo el daño que necesito hacer a ver si con el buff por lo menos oh, y hay unas torres en la orilla que son desgraciados aléjate de ahí, Gabriela estúpida la vi morir, we oh shit no, pero por qué hacen esto esto es maldad oh, cárgate por cárgate oh, pase, pase, pase ya por lo menos me traigo todo el oh shit los rayitos para acá para que no le peguen a nadie oh, ya maldito muere díganme que no hay más escenas más arriba por favor díganme que lo pasé la pasé estaba fácil estaba fácil estaba fácil facilito lo siento no quería morirme tantas veces pero por lo menos se pasó ahora sí nos vamos al mundo a la fase 6 perdón fase 6 del mundo 11 here we go ya hoy está Cecil Halval hoy están la mayoría de los personajes secundarios aunque no sé si llamar secundario a Cecil terremoto ¿cuál será nuestra destinadora? oh oh ¿qué va a hacer Cecil? va a cantar supongo sí gente lo que nos depara el destino es desconocido pero quiero cantar hasta el último momento os imploro que escuchéis esta canción es la historia de dos personas que siempre pasan cerca una de la otra a pesar de estar en medio de constantes crisis el caballero heroico con una sonrisa cándida y alegre el cuento de la princesita que él ha protegido voy a cantar el tema principal me da como nostalgia escuchar el tema de esa forma todo esto uy mira las hadas que aparecen tiene como un reloj en la cabeza tiene como unas manecillas de reloj que están detenidas ¿cierto? ¿lo vieron? ¿lo ven? ¿ven lo que yo veo? mira está el caballero jugando con la princesita no no en la media guerra ¿qué está haciendo Hecate? ¿le está pegando con el rifle? no entendí bien oh Rachel oh qué penita lana lana no ahí está Coco protegiéndolo a todos y mientras la vi la vi siempre se me confunde el nombre bueno lo siento mira el trío panda loco peleando junto con Lorraine Lorraine Metal Gear Metal Gear Solid Edition bueno qué triste uff ya vamos nosotros no voy para allá tampoco no y para abajo tampoco ok entonces sigamos hacia arriba no puedo correr a todo esto estuve apretando el botón no me deja correr es la última planta uy ni me digan si vamos por este pasadizo al el trono el mago oscuro debe estar esperando allí tengo miedo chicos tengo miedo no se los voy a negar de la sama el corto tiempo después de que regresaste ha sido el más precioso para mí oh más que ningún otro ha sido como retroceder diez años en el tiempo cuando íbamos de aventura juntos he hecho mi mayor esfuerzo por actuar con fortaleza pero puede que aún sea una niña ¿por qué no? chiquitita la princesita me volveré mucho más fuerte sea cual sea la decisión que tomes no te arrepentirás de ella ay porque me la voy a tan difícil para que donde quiera que vayas puedas decir con orgullo esta es nuestra princesa así que y en el último momento toma una decisión en la que creas prométemelo creo que sé para dónde va esto lo prometo princesa lo prometo lo prometo lo prometo última planta de heaven hall holy shit vengo preparado para esto la verdad no tengo miedo uy que esto camila este es un asunto delicado heaven hall está destinada a ser el hogar de la espada del campeón y de la niña he intentado aumentar la sensibilidad con la espada aquí pero la sensibilidad ha caído en picada que ha pasado aquí lo siento antepasada hemos investigado el caso con todos nuestros recursos pero no hemos dado una buena explicación ya ese es cami con la reina supongo pero no te preocupes la niña será reajustada cuidadosamente en el laboratorio que será como si aquí no hubiera pasado nada están hablando de la princesita o de la caballero chan camila recuerda este asunto es mucho más importante que tú y yo esa criatura tiene que ser la propietaria de la espada del campeón se refieren a la niña o al caballero chan 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 lo sé tienes que confiar un poco más en mi antepasada entonces esta es la reina una reina de antes ah tú me habla a mí siempre has tenido una hermana oh o sea que es probable que la princesa no sea hermana de ella oye esto da para muchas teorías me ha hecho pensar en un par de cosas por ahí no las voy a decir ahora porque quiero bueno mi intención es poder hacer un video obviamente con todas estas nuevas teorías cuando termine el mundo 11 y antes de que salga el mundo 12 vamos a hacer algo por ahí llegáis tarde mira Beto no es de buena educación hacer esperar a la anfitriona princesa de canterbury y tú de los guardianes eres tú el mago oscuro esa mirada no hay necesidad de estar tan ceremoniosos ahora no habrá una próxima vez para vosotros oh shit para mí ah y para mí pero vaya con la ironía os vi por primera vez en un trono parecido a este si al principio en el tutorial la joven de realeza que me maniató temporalmente y de la sama ¿por qué me enviaste aquí? lo siento pero tengo no bien las respuestas que yo te envíe aquí que no fue así entonces no vayas tan rápido haz de los guardianes enviar a alguien a un tiempo que yo quiera ese tipo de tecnología no existe intentamos hacerte ir a la deriva en una de las millones de dimensiones temporales lo sabía 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 que sí sabía que había muchas muchas dimensiones distintas ese único truco nos costó 10 años de cristales y aún así has vuelto a la misma generación a la misma dimensión wow como si alguien estuviera jugando con nuestras vidas de la sama el salvador nos dijo que minimizáramos minimizáramos el contacto contigo la mejor opción es no involucrarse contigo pero a mí no me lo parece quizás nuestro destino es estar así de entrelazados es hora de que pagues por tus pecados o sí soy yo quien tiene que decir eso haz de los guardianes ¿por qué me tratan como mal? somos los malos este implacable vínculo contigo lo haré pedazos aquí y ahora oh empezamos la pelea no 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 oh no pensé que iba a pelear contra Beth así tan como al tiro corre 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 me está dando la media golpiza yo creo que si me muero voy a continuar no quiero empezar todo de nuevo aunque no sé la verdad porque si tengo un puro una pura continuación oye ese poder oh shit what ¿qué hago? reiniciar desde el punto ya ok voy a intentar reiniciar quiero ver dónde me deja si me deja desde el pasillo más atrás no es tanto habría que ir más arriba ah me tiro para afuera shit bueno entremos de nuevo hay algo que me quedó dando vuelta un poco el tema de que había muchas dimensiones yo ya lo había pensado antes la verdad es que cada vez que alguien viaja en el tiempo se forman miles de opciones para que la persona pueda ir ya sea tanto atrás o al futuro cualquier cambio produce miles de opciones o dimensiones distintas ah bacán me dejo aquí ya uy directo a la pelea wow es como herina pero tiene dos ataques no más en vez de tres cuando se tira hacia adelante voy a alejarme un poco voy a dejar que la princesa le haga su trabajo mientras yo cargo el poder para lanzárselo con todo ahora sí uy 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 me pegó me pegó oh que está difícil holy shit oh 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 la mancosidad para grande disculpenme chicos esto es para que vean que no siempre tengo la misma suerte como en el mundo anterior que por ejemplo tuve en los pasajes anteriores donde los pasé a la primera realmente fue pura suerte no no crean que soy tan hábil ni que tengo los los héroes así como ultra maximizados ni que estoy mamadísimo no no literalmente fue suerte tengo buenos personajes pero así como el nivel de pasar toda la primera no 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 aparte que yo no soy free to play igual que la mayoría de acá así que guau uy servirán las antorchas oh ese poder me tiene para acá y ahí sí oh oh por lo menos le alcancé a conectar la cadena uff vamos 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 necesito recuperar energía vamos 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 ya corre 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 parece que las antorchas tienen el mismo efecto que en la pelea de herina así que me puedo ocultar detrás de ella entre comillas cuando se lance hacia adelante oh pero este ataque en X me sigue así que tengo que correr para que no me pegue ok vamos que se puede creo que estoy entendiendo un poco el patrón me tiene preocupado no sé cuándo tiran las bolas que aparecen de los lados es la que más daño me han hecho hasta el momento oh se me murió Nari shit 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 oh corre 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 voy a curar me voy a curar me voy a curar me voy a curar vamos que se puede siento que no me estoy curando prácticamente nada con todo lo que le pego es tan caótica la pelea que no logro ver exactamente donde está y veo puras luces y poderes oye me está tirando la lanza ahora se tira dos veces hacia adelante siguiendo entre comillas y luego viene la lanza y ahí está ese ataque de las bolas gigantes lo logré esquivar uy entre comillas hay que moverse arriba abajo no más solamente ya no es tanto no fue tanto no fue tanto oh este con marina shit corre corre y el tercer ataque claro eso es lo que decía yo dos ataques hacia adelante y luego el tercer ataque tira la espada como si fuese un rabolino por así decirlo oh me morí se murieron todos voy a continuar yo creo que si me matan voy a continuar porque porque por lo menos ya le quité más de la mitad ese va a ser mi mi límite entre comillas si le quito la mitad al jefe voy a a continuar ya shit shit viste tres bueno entre comillas la otra princesa mi otro yo del futuro me está ayudando a combatirla por lo menos le sigue pegando mientras yo corro como desesperado haciendo el niger un daño me morí ya voy a revivir no más porque tengo una pura revivición si hago la murición tengo que revivir no y ya estoy le queda menos de la mitad ya así que no ahora sí con todo no más vamos mientras está en la cadena uy no tengo problema pero después pega como camión la desgracia oh shit chet 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 uff ahora sí ahora sí ahora sí vamos oh corre 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 uy 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 oye mi equipo está aguantando como los campeones bien 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 pudimos conectar la cadena vamos que se puede ahora voy mejor voy bien voy bien voy bien voy voy bien voy bien estoy bien de energía tengo mi escudo vamos super super la tengo así lista vamos que se puede corre corre que no me coman las que no me coman las ansias vamos 20 ya ya ganamos ganamos bien 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 estaba más fácil que ella misma que ella misma en el mundo 10 a mi gusto o sea igual me morí hartas veces pero tres veces no más creo estaba más verde que el césped pero en unos pocos meses de la sama tú no eres que no sé que no sé qué ah sí sí lo sabía es imperativo que mueras aquí what aun si acabo fallándome a mí misma what que le what que le pasó salvador perdóname quien cangrejo del salvador what the fuck que fue eso bro pero que narices bueno digo lo mismo yo que narices fue eso y ahora oh 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 shit 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 que hago que hago no me tendré que quedar en las piedritas supongo no se borró todo no voy a morir oh shit estoy en la nada uy esa mirada es el peor pecado especificado por el salvador es algo que abandona la humanidad por un solo momento de poder se refiere a nosotros sin embargo por la supervivencia de nuestra raza por la continuidad de la humanidad viste que son humanos al final somos los malos bro somos los malos con mucha felicidad cometer el pecado más grande oh a esto se refería la investigación de Coco entonces que era esto lo que estaba buscando este poder más allá del super invasor es esto chinryu eres tú referencia a final fantasy por cierto daré por concluida tu vida de la sama no presagio presagio de la perdición yo soy el presagio de la perdición say what oh me tienen marcado shit uy la bola tira el poder que hace el demonio el rey oh fuck fuck esto oh no no puedo pasar pero lo puedo pegar a la mano cierta silla otra vez hoy tengo tan poco espacio aquí ahora sí uy la explosión shit a ver igual le puedo pegar oh shit 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 ah fuck voy a morir oh no puedo no puedo reanimar volver al punto inicio no me queda otra me imagino que me va a tirar para afuera igual hay que volver a pelear con Beth de nuevo oh fuck oh que mal bueno nada que hacer veamos ah no uh bacán quedé aquí mismo ya bacán 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 uh shit 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 ya por lo menos ya sé un poco lo que voy ahora me falta prenderme los ataques solamente oh shit uy la presión me acerco ay no alcancé me quedé trancado en el hielo pero por lo menos uh tira si no pega tan fuerte y de repente miro para arriba y están Nari y Gabriel muertas ya oh shit ah maldita bolas chicas que molestan ya estoy que me muero de nuevo oh shit 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 poder 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 necesito recuperar energía vamos marina you can do it protege protege me con tu escudo por favor oh shit 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 hay que tener cuidado con esa bola porque aparte es como como que no la marcan mucho dentro del piso oh la presión chica me mandó casi hasta arriba mira mira viste hay que estar super atento al piso uh vamos vamos ya casi me recupero toda la energía vamos que se puede oh shit 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 ya bueno la estoy quitando un poco más ya no es no es tan grave entre comillas si llego si llego a la mitad ya lo dije si llego a la mitad lo voy a continuar con gemas si no reinicio desde el principio ya esas son las reglas del juego oh fuck está difícil o sea sabéis que encuentro que a ver está difícil pero no tan difícil todavía no sé si va a cambiar cuando llegue a la mitad ir a cambiar su patrón de ataque pero por lo menos es relativamente esquivable puta estas bolas chicas molestan un montón si no tengo nada que decir molestan mucho y el poder de la garra cuando te pega arriba que me pegó en delante me quita mucha mucha energía y este poder igual es molesto más que nada porque tiene esa explosión desgraciada bueno pero es es factible ay malditas bolas viste a esto me refiero las bolas no hacen tantos años solas pero si te empujan hacia arriba y te pega el garrazo uff combinación devastadora de verdad es como molesto el ataque pero no es insisto no es tan oh me voy a morir olvídalo si está difícil voy a revivir oh pensé que ya la había quitado la mitad dije voy a revivir pensé que me quedaba oh aquí la embarré castegé más a lo imbécil ya vamos pero por último si la puedo quitar un poco más ahora tres dos oh esquivo este y le tiro el poder vamos vamos la cadena la cadena la cadena la cadena completa vamos que se puede vamos 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 oh shit 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 what que eso son bet chiquititas oh shit shit hay que matarla hay que matarla hay que matarla luego me quitan espacio para correr y moverme ya listo las maté no no si no sé que algo estaba haciendo arriba el dragón no caché pero por lo menos las bet chiquititas no estaban tan difíciles pensé que me iba a costar más matar quedate ahí por explosión del mal ahí sí vamos 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 que se puede vamos que se puede oh ese me murió un ari fuck baja baja ah malditas bolas las odio vamos 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 estoy cerquita vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede oh estoy como agotado ya larga la pelea vamos 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 menos mal que tenía el poder no me alcanzó a quitar energía oh vamos vamos que se puede vamos que se puede madre maldita la tengo la tengo la tengo la tengo vamos que se puede que se puede que le quedan 300.000 300.000 vamos 360 oh shit puta que se borran las malditas bolas de acá abajo ahora sí vamos vamos recubro energía vamos vamos defensa bueno estoy impecable de energía si no fuera porque se me murió un ari le estaría haciendo mucho más daño oh malditas bolas oh shit ah maldito hielo vamos muere 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 uuuh 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 me cansé va ya por lo menos la vencimos cierto si derrotadísima ve toma oh no me esperaba esta segunda pelea oh shit oh que larga la pelea toma what me está ahí no pero va a salir de ahí ya otra más pero de verdad hermano de verdad oh uy eso que hay que pagar allá y esa bola la esquivé no que con que me morí puta el punto de partida de nuevo me irá a pasar lo mismo recién que me va a dejar en esta fase a pesar de que le ponga el punto de partida o me irá a dejar desde la fase anterior a ver veamos esperemos 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 ah ya bacán 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 quede entonces de la tercera tercera fase bueno no pensé que iba a tener tanto oh shit maldita albina bet bet alien bet huesuda no sé oh shit de nuevo ese poder bueno no caché que me pegó recién porque tiró la bola pero la bola no me llega entonces con que me estoy muriendo me estoy muriendo con las bolas chiquitita de verdad a ver voy a ponerle más atención a eso ya ahora sí yo sé ahora me voy a concentrar en mirar la bola de fuego porque no sé si me está pegando con algo más no me fijaba a lo mejor la verdad que recién me quedé mirando la otra princesa me confundí y quedé mirando a la princesa que estaca en el futuro y no me vi yo mismo tengo que seguir no seas imbécil de la tengo que seguir a la grinales con la vista digo yo ahora voy a huir un poco para ver si viejo eran las bolas chiquititas oye que no me no me pegó nada se fijaron en lo que hice me acerqué hacia el otro extremo oh chet 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 que eso viejo me mató a nari y a gabriela como si nada what the fuck oh chet oh chet tiene una mezcla de todos este es el ataque que tiene el minotauro si mal no recuerdo que caen bolas y después explotan para todas las oh de nuevo volví a caer con marina solamente y ya murió ya murió nari gabriela otra vez oh chet aquí no le ataqué a no no le alcancé a pegar más uy viste 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 ya ahí está ahora si ahora si ahora no me hace nada se fijaron lo que hice no hay que correr hacia el lado opuesto donde tira la bola y de ahí empezar a esquivar así uno tiene más tiempo para esquivar las bolas chiquititas consejo que les doy que acabo de descubrir uff me costó un par de muertes pero bueno oh chet 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 viste 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 pasé impecable viejo impecable ahora no me hace nada soy invencible toma oh maldición no se quiere comer ahí sí no se quería comer la cadena completa me cuesta mucho llenar el poder voy a tirárselo oh aguanta mucho tiene mucha energía cuántos millones de energía tiene siento que estoy jugando un juego de nave más que un juego de pelea tanta bala para allá y para acá oh el rayo el rayo láser vamos vamos estoy cansado está larga la pelea lo emborro oh 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 chet oh 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 maldita oh otra vez apareció esta otra vez oh no alcancé ah pero la alcancé la alcancé la alcancé la alcancé a conectar el poder no me alcanzó a tirar la bola uff uff y dije no voy a alcanzar a correr y menos mal que me fijé que había había cambiado viejo está maravillosa la pelea no me imaginé no me imaginé que iba a estar así la verdad me hace recordar no sé por qué un poco a la pelea final de Castlevania Symphony of the Night contra Drácula con este así como mundo así como siendo absorbido en una espiral atrás de fondo y el monstruo gigante ocupando toda la pantalla no sé por qué me recuerda un poco a esto a lo mejor no tiene nada que ver pero para los que lo jugaron tal vez espero que entiendan a lo que me refiero Да bueno Echu otra A ver si la alcanzo no me faltó uy esas bolas chicas Ultra destrozando note que me pegó una y me bajó bueno y me bajó el tiro un porcentaje mas grande energía vamos por la miralla así que ya saben ya si me muero gemas ya saben las reglas del juego vamos que se puede, pero esta está más simple está más simple en cuanto a cantidad de ataques que tiene, son 3 ataques principales el rayo este es la flama morada por así decirlo esta que acaba de tirar esa flama gigante esta que es la bola de fuego que tira bolas chiquititas que ya sabemos como esquivar oh me loco que ya sabemos como esquivarla iba a decir me muricí, hice la murición bueno en teoría sabemos como esquivarla que es correr hacia el lado opuesto y después subir y bajar para poder esquivar las bolas chiquititas como lo acabo de hacer y el otro ataque que tiene que lo tira muy de vez en cuando no sé cada cuantas cada cuantas oleadas que caen bolas desde el cielo como meteoritos que explotan que ese es más al azar de esquivar pero hay que tener cuidado con las marcas rojas en el piso nada más, no tiene mayor ciencia no tiene ataques como este este es el poder que decía yo ven que es relativamente fácil de esquivar, hay que moverse solamente y tener un poco de suerte en realidad para que las bolas que aparecen de la explosión no te lleguen nada más ahora debería venir eso el ataque o del rayo o el de la bola de fuego pero son esos tres ataques principalmente en esta forma no está tan difícil la verdad vamos de hecho ya la tengo un cuarto de energía si es que no menos ahora yo me vengo al otro lado oh sí oh sí oh chet 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 uy esquivé mal esquivé mal eso pero bueno pasamos bastante decentemente hacia acá cualquier movimiento que se pueda contar después es un buen movimiento aquí tengo recuperar energía porque me dejó muy muy mal vamos que se puede oh shit necesito golpear más necesito recuperar energía vamos vamos la tengo ahí 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 a 30.000 304.000 304.000 creo que vi 300 y algo mil vamos 260 estoy tan cerca vamos que se puede que no me coman la ansia oh shit no estoy agarrando todos los poderlos estoy parando de pecho hizo un ataque doble de ese me fijé yo del meteorito parece ¿no? sí mira lo tiró dos veces oh maldita como te odio pero sabe que va a morir mira mira me sigue tirando ese ataque ahora toma muere sí ala ala no sé cómo se dice eso yo sé que los españoles lo pronuncian mucho pero no de la sama no puedo enviarte con el salvador de la sama ahora si la mate díganme que la mate díganme que no tengo carta forma no 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 puedo morir no puedo morir no puedo morir salvador y murió ahora todavía no entiendo por qué Beth está en nuestro equipo todo esto wow que agotadora la pelea como me dio ahora peleando contra Beth viejo que agotadora pensé que no lo iba a lograr bueno a costa de un par de gemas por ahí de la sama mientras haya gemas azules será invencible dejo el caballero alguna vez de la sama estoy vivo estoy muerto estoy vivo ya bacán lo hicimos perro lo ha logrado ha acabado lo logramos si 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 dijo la princesita que pasó de la sama si acierto en mis pronósticos tarde o temprano de la sama princesa oh llegaron todos bacán estáis los dos bien si que ha pasado que creen ustedes hubo un espeluznante aullido que provenía del castillo y luego los invasores salieron pitando como si algo los persiguiera vosotros dos lo habéis hecho ajá ajá oh si el mago oscuro ya es historia oh si celebremos ya todo ha terminado todo ha terminado podemos irnos a casa descansar hoy todavía no pero que pasó bueno queremos pelear de verdad queda algo importante por hacer que cosa que pasó no me digas que viene verde de nuevo fuck no quiero pelear de nuevo no ah no el portal parece no no estoy seguro bueno está la Ana ahí eso es lo que creo que es que que es eso ese es el portal por el que viajé si es probable que sea el portal para que vuelvas al pasado ya veo ahora que quien envocó el portal ya no está está libre de la Sama del vínculo con esta línea temporal el fenómeno de antimateria que presenciamos eso tiene que haber sido el precursor de este momento o sea como que ya sabía que iba a pasar esto si de la Sama regresa se revertirá toda nuestra tragedia yo espero que sí no no lo creo maldita Soji según la teoría del marrón nuestro mundo se alterará pero la teoría del calzón futuro what dice que una vez que regrese el mundo de la Sama y el nuestro se dividirán ya entiendo siguen por líneas temporales paralelas por así decirlo la antimateria podría ser una consecuencia de ambos mundos ok de la Sama la decisión oh shit van a hacer elegir es toda tuya a ver yo tengo esperaré tu decisión a ver quiero ver qué decisiones me van a dar pero vamos a hablar primero con la gente GK te dice se debería contar una historia mientras se pimpla que penica que penica esperad un segundo ¿qué pasa si envío todo el progreso en mi investigación a mi yo del pasado? avanzaría un montón si vuelves al pasado no puedo chuparme toda tu sangre sin ti nunca hubiéramos podido alcanzar una victoria tan resonante era fuerte el mago oscuro uy mira había un Neste he oído que se convirtió en un dragón si no me tengas miedito no te acuerdas de que solías llevarme encima maldita Lorraine si te quedas te dejaré montar el teatán de hierro la decisión es tuya gracias gracias a ti pude planchar la oreja tranquila está claro que todo es gracias a nosotros por supuesto no te preocupes pagaré por mis pecados hasta el último suspiro más te vale coco cuidado esa señora es un monstruo a quien se refiere la señora del mazón dice que prepara filete ya se refiere a Lorraine sabía que podías hacerlo lo has hecho bien ¿te han herido? tanto si vas al pasado o te quedas aquí serás mi rival pero por supuesto lana sea cual fuera la decisión que tomes estoy dispuesta a aceptarla espero que tomes una decisión de la que no tengas que arrepentirte que me la ponen difícil de la sama por favor recuerda lo que dije antes oh shit oh ya según yo mi decisión es volver al pasado siempre lo he pensado así porque si me quedo en este mundo claro seguimos con la línea pero no es lo correcto según yo si vuelvo al pasado puedo arreglar para que no pase esta línea temporal no quiero abandonar a la princesita chica así que ¿ya te has decidido? sí así que yo puse volver al pasado sí sabía que dirías eso para todos los que te están esperando creo que estás tomando la decisión correcta yo también lo creo la decisión correcta que le costó ella tomar su decisión correcta también ¿qué pasó? ¡estás llorando! ¡no! chiquitita estás tomando la decisión ¿me quieres hacer llorar? maldito juego ¿por qué? ¿por qué me pongo como una tonta? me había preparado bien me había prometido que no dejaría que me vieras así consuélala obviamente no no vengas te prometí que me haría más fuerte entiendo de la Sama de la Sama siempre has estado allí en los momentos más peligrosos y esta vez te abalanzaste a través de 10 años en el tiempo si vuelves al pasado ahora mismo y si no nos volvemos a encontrar ¿estaré bien por mi cuenta? ¿podré algún día decir con una sonrisa en la cara de la Sama lo has hecho bien ¿verdad? pero puta no quiero llorar que no decepciona de la Sama yo siento gran orgullo por ti recuerda ser la escopeta para tener a raya a los novietes por Dios la respuesta bueno yo siento gran orgullo por ti obviamente tonteinas le dio un beso no me hagas llorar cuando estoy intentando no hacerlo una penita gracias ya está bien ve de la Sama al otro lado del portal hay alguien esperándote así es la princesita pequeñita que terrible ve por la sombra haz de los guardianes cuida de nuestro pasado también no te olvides el coeficiente de transferencia de la bobina magitrónica 2.7813 oh viejo mira que hermoso el dibujo wow está hermosísimo loquero de wallpaper ahora oh la princesa es tan bella está la vista de la Sama saluda a mi yo del pasado hay malditos hay malditos desarrolladores los odio y los amo al mismo tiempo porque me hacen sufrir así hoy oye terminamos 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 el juego entre comillas bueno sé que esta el final de la Saison 1 ah no chuta, apreté la pantalla sin querer, disculpe me preguntaba si quería saltar los créditos ok, ya por lo menos se sabe que se puede adelantar acá están todas las personas que trabajaron en el juego un gran gran aplauso permiso voy a aplaudir, voy a dejar el micrófono un poquito al lado bueno, grande, grande la gente de Kakao Games la gente de Kong Studios bueno, se pasaron literalmente puedo decirlo con orgullo que es el mejor juego que he jugado desde el año pasado hasta este año en un móvil y tal vez incluso más allá es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y he jugado muchos juegos de RPG muy buenos pero este está entre el top 10 fácil es tremendo juego Guardian Tales gratis, más encima creo que ha sido una montaña rusa de emociones partiendo por lo simple que era al principio lo divertido no digo que no sea divertido ahora pero es que ha sido tan triste este último tiempo voy a que al principio era todo risas y de repente nos empezamos a chocar con la realidad por así decirlo y empezamos a entender que había un cierto grado de humanidad detrás de cada uno de los héroes y de cada una de las historias y al final no terminan cariñándose con todos estos personajes es increíble el trabajo que hicieron los desarrolladores con este tema de la humanización de los personajes ¿terminó? 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 ¿terminamos? ¿estamos listos o viene algo más? mira, la princesita chiquitita ya se está pillando un berrinche de nuevo ah, cuando la hacían bullying justo por eso que se salió es que salió pitando eso no es cierto de la sama está en una aventura va a volver de verdad que decía que la molestaban por eso está llorando qué maldito los cabros chicos yo lo que no entiendo no la tratan como princesa viejo es la princesa no le tienen ni un respeto oye, qué grande que es Heaven Hall se ve más grande aquí se supone que este es el mesón que está al medio de Heaven Hall la torre que está al fondo es la torre del ascensor orbital y se ve que está bastante lejos se ve de hecho la catarata donde está la grieta del espejo en la misma perspectiva por lo menos de aquí es allá lo que se ve en la pantalla es cacha que tiene Gemma ahí en la escalera oh, llegué volví volví qué bonito ah, pero bueno recién había dejado de llorar ya, po así no se puede queda algo más oh, fuck está mostrando cómo quedó y siguen ahí yo pensé que iban a desaparecer entre comillas cuando volviera oh, qué terrible season 1 fin temporada 1 final wow, tremenda tremenda temporada 1 la de Guardian Tales buenísima what? la figura de los guardianes ha vuelto quién está conversando ahí ha sido una estrategia novedosa que vaya a la deriva en una de las muchas líneas de tiempo pero quizás esto significa que su intento también fue una parte de todo el sistema cuántas veces crees que se te ha ocurrido la misma idea tu ego te está controlando esto es algo mucho más grande que tú y yo es la reina la que estaba hablando recién peculiarmente verborraica hoy es por la hermana de Camila de Camila parece más sospechoso si te esfuerzas demasiado en evitarlo en efecto es una sorpresa que de la Sama haya vuelto siempre es una sorpresa sin embargo no es demasiado absurdo pensar que la hermana de Camila tenga algo que ver en eso se refieren a la princesa cierto debe ser tan solo un error trivial parecés nerviosa reina uff esta es la antepasada de Camila entonces no entiendo la negociación está rota por hoy entonces no, espérate no es tan nueva no sé a qué se refiere eso está mal traducido creo no esperes mucho de un pequeño error no es la reina es esta de esa persona de los guardianes se presentará ante ti con esa espada porque esa y solo esa es la razón de su existencia esta es Lilith y está hablando con el salvador what what uy mira y acá estaba el primer avance aquí recién se supone que veíamos el teaser trailer que se había filtrado y que obviamente si ustedes no han visto hice un análisis súper extenso junto con Chido así literalmente fue súper extenso el trailer dura un minuto e hicimos un video de 40 minutos hablando sobre el teaser trailer viendo fotograma por fotograma para analizarlo si ustedes no lo han visto echenle un ojito al canal voy a ver si puedo dejar la tarjeta aquí arribita a la derecha para que puedan ustedes ver nuestro análisis sobre este teaser trailer que está maravilloso la verdad maravilloso hermosísimo por todas partes con lo que se viene en la season 2 viejo viejo se viene con todo wow todavía todavía me sorprende ver ahí al al robot al 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 pilotea la nave si no la princesa tendrá que hacerlo de nuevo cara tonta y terminamos ahora sí wow viejo 10 de 10 el final de la season 1 me pregunto se podrá jugar nuevamente sacamos todo vamos a obtener el premio primero reina caballero nuestro traje reina caballero que que juego de palabras más raro si entro nuevo tendré que volver a pelear con todas las 3 bet de nuevo no creo que lo voy a dejar aquí chicos les tengo noticias un suscriptor me acaba de avisar que se puede ver el otro final sin ningún problema solamente que volver a entrar a la escena que es lo que voy a hacer ahora yo lo había dejado hasta ahí nomás el video pensando que no iba a poder ver el otro final pero 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 me avisaron de que si se puede así que esta vez vamos a ver el otro final que pasa si uno se queda en el futuro no hay que volver a pelear contra red ya me lo confirmaron yo no quise entrar a ver por si acaso pero que por allá por qué me apunto así ya bueno no importa así que solamente hay que correr hasta el final y ah ya porque vi como un ya ok entiendo entiendo y deberíamos poder hacer la otra elección vamos a ver entonces que pasa y ahí está bien de la sama elegir quedarnos en este mundo de verdad elegir esta decisión sí vamos a ver qué pasa entonces de la sama de verdad no pasa nada si no vuelves hay una niña que va a estar muy triste pero mogollón yo sé lo que se siente chiquitita he tomado una decisión de la sama gracias esto puede sonar egoísta pero muy en el fondo yo sinceramente no quiero separarme de ti otra vez me quedaré a vuestro lado vale pura mars vámonos todos se están esperando si están todos ahí que más está esperando no entiendo ahora la gente la gente ya qué va a hacer me voy a ir igual nada qué está haciendo qué es eso está soltando un poder algo está mandando un clon al pasado ay no sé qué dice qué tiró para allá la princesa no le dijo nada eso fue más raro todavía no sé qué hice no sé qué tiré algo tiré al portal y los créditos bueno no los vamos a ver de nuevo los créditos porque para qué quiero ver qué viene después de esto esto necesito saber si hay algún cambio esperemos 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 ya nuevamente los cabros chicos pesados estos que hacen bullying a la princesita que les pasa malditos niños por eso te derrites wey maldito mira están todos los desgraciados aquí bueno uno de teatán un inuit y un hombre de nieve por eso los matan wey por eso nadie los quiere malditos niños váyanse de aquí aléjense de mi princesita que quedó solita este es el otro final por cierto así que bueno yo elegí el anterior no sé si voy a tener que volver a jugar para dejarlo con el final que corresponde por eso si tomara como el último final el bueno me venía una gema ahí buencito que buenos detalles y quedó solita nomás fin vámonos se abrió el portal uy que habrá tirado entonces vamos a ver el poder que tiró la cosa weón era el casco mentira cosita no que pena weón pero como ah que terrible no 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 que malo este final weón no sabes no bad ending así no mal y ese somos nosotros con el traje de Beth y una bufanda roja de mi casa somos el fachas del futuro no que no existía entre comillas o será porque yo elegí que yo juego con la versión hombre y el que juega con la versión mujer obtiene a la caballera el futuro o que enhorabuena por ver el final de la ruta futura de la temporada 1 puedes volver a entrar y completar la fase para ver un final de ruta alternativo wow que de de una pieza tío bueno bueno chicos con esto llegamos al final del vídeo no sé qué pensar del final malo por así decirlo o del final donde uno se queda en el futuro no sé si es realmente una mala decisión personalmente siento yo que volver al pasado es lo que corresponde y el juego también te lo hace ver siento yo que es la única forma de arreglar todo lo que ha pasado y que obviamente tenga sentido lo que se viene que es con el conocimiento que tenemos del futuro para que no vuelva a pasar evitarlo de alguna forma según lo que se ve en el teaser o en el trailer que muestran de las temporadas vamos a ir sí o sí al mundo de los demonios así que eso va a estar tremendamente interesante cuando se viene la temporada 2 la verdad no se sabe yo calculo que por lo menos en uno o dos meses más por lo menos en corea en este momento están haciendo otros eventos se liberó ya entre comillas el mundo pesadilla del o sea la versión pesadilla del mundo 10 tienen que liberar todavía el pesadilla mundo 11 que no quiero imaginarme cómo va a ser ese dark soul 4 en este momento porque viejo si de por si el 11 será difícil la versión pesadilla y con mayor dificultad pero la historia va a estar buenísima y con eso vamos supongo a tener un poco menos de dudas de las que tengo actualmente en este momento tengo más dudas que respuestas de verdad que si lo siento no tengo todas las respuestas al universo menos del universo guardian tales los desarrolladores se la ingeniaron para darnos tantas pistas sin entre comillas decirnos preguntas que respuestas aún así un tremendo tremendo final de temporada de guardian tales estos primeros 11 mundos estuvieron 10 de 10 absolutamente toda la historia de guardian tales es buenísima y se cierra con un broche de oro luchando contra la tripleta de bet contra una bet por tres bestial asesina como pocas y tremenda tremenda batalla final buenísima así que hoy no me quiero imaginar cómo están las y son dos bueno yo por ahora me despido chicos espero que hayan disfrutado el video que hayan disfrutado de ver el video desde mi punto de vista de ver el juego desde mis ojos y de acompañarme por acompañarme también les doy las gracias así que chicos nos estamos viendo en el siguiente video se me cuidan mucho nos vemos adiós 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 adiós